qué tal amigos cómo están bienvenidos al vídeo número 29 tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández te doy la más cordial bienvenida en este vídeo vamos a agregar un recurso a nuestro curso en Moodle llamado URL accedemos a nuestra plataforma posteriormente accedemos al curso donde quieras colocar ese recurso selecciona la semana y posteriormente vamos a darle clic a el enlace agregar una actividad o recurso el recurso que vamos a agregar es un recurso URL este recurso nos va a permitir a nosotros como profesores colocar un enlace web en nuestro curso para que el estudiante lo visite y pueda revisar el contenido de dicha web vamos a agregar dicho recurso por acá tengo una página a la cual quiero acceder con ese recurso URL copio la dirección web me regreso a mi plataforma voy a colocarle el nombre su neo URL externa simplemente pego lo que copié de la dirección web y en descripción y ahora voy a indicar que quiero ver la descripción de este enlace en la página principal del curso en apariencia voy a indicar que de manera automática se despliegue una vez que yo configure esos elementos puedo darle clic al botón de guardar cambios y regresar al curso para observar el enlace que nosotros acabamos de crear y listo ya quedó el enlace aquí en la semana del 31 de marzo al 6 de abril si doy clic encima de él voy a encontrarme con otra página donde voy a tener acceso a dicho enlace vamos a darle clic para acceder a la página que ya les había mostrado en un principio de esta manera nosotros creamos enlaces a páginas web también podemos crear enlaces a documentos de manera rápida y sencilla me regreso a la semana del 31 de marzo al 6 de abril y observa que de manera rápida también podemos editar los encabezados el nombre de las secciones doy clic en este lápiz para editar el nombre de la semana y voy a colocarle simplemente enlaces web doy enter y ya queda de esta manera de manera muy rápida y sencilla nosotros hemos creado un enlace utilizando el recurso llamado url dentro de un curso de nuestra plataforma moodle que está utilizando la versión 3.6.2 nos vemos hasta el siguiente vídeo